y bueno esta es una iniciativa del alcalde mario durán una persona del distrito 3 de la comunidad cristo redentor se comunicó con él porque querían venir a las ruedas y su hermanito había tenido una enfermedad y es atrás en la que había tenido una parálisis en sus piernas y pues ya se recuperó así que le pidieron al alcalde poder venir a las ruedas a ciberland a disfrutar del parque de diversiones que hemos preparado para todos los capitalinos y pues inmediatamente él correspondió fuimos por los chicos y ya aquí se andan divirtiendo en todas las ruedas sentimos contentos de verla el contento verdad como nuestro hermanito y agradecidas con él porque la verdad no nos imaginamos que que iba a responderlo tan rápido y sobre todo que nos iba a responder así verdad de traerlo y subirlo complacerlo con todo lo que él quiere nos ha demostrado de que se preocupa por el sentir de cada uno de nosotros y por tener contenta cada uno de sus ciudadanos le doy las gracias al alcalde por traerme al parque me siento bien feliz